Soy Joana Domparaz, desde Rosario, Argentina, campeón de América, así vivimos los argentinos, este bicampeonato. Super bien, estamos super emocionadas. ¡Vamos Argentina! Chau Messi, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, y María, gracias por todo un partidazo bárbaro nos dio. ¡Gracias Lautaro por hacernos campeones! ¿Qué representa esta selección para ustedes? Realmente todo, todo, es una cosa increíble. No para de ganar, es increíble. Fideo, Messi, Otamendi, perseverancia, más que nada, todo eso de seguir intentando y jugar y ganar y demostrar. Con muchos nervios, con muchos nervios, la presión que subía, que bajaba, lo dieron todo. Di María lo dio todo, te amamos Di María, ya ganó todo, te lo remerecía. Lo amamos mucho acá en Rosario, y todo esto para él. Lo único que importa es que ganó. Te quiero mucho Messi, sos el mejor. Di María, vos también. Te quiero mucho y gracias por todo, y te amo mucho Argentina. Y la verdad, confianza, porque uno siempre ha pasado momentos difíciles y con la incertidumbre de saber si íbamos a ganar o perder, y la verdad que ahora, hoy en día, la selección te da esa seguridad de que en algún momento un gol van a meter. Esa edad, verlo y pensar que pasaron tantos años desde ver a Argentina campeón y ahora esta época de gloria que nos toca vivir, es una locura. Es una alegría, siempre que gana Argentina ya van tres veces, así que no, es una locura. Si, siempre se lo vas a tener al fío, al fío siempre se lo vas a tener, siempre. Siempre. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Fui contenta, después del sufrimiento, re contenta y me voy tranquila. Escaloni, Messi y María, muchas gracias muchachos por todo. La verdad que fue el mejor ciclo de toda la era de la selección argentina. Felices, felices, no damos más. La alegría de tenerla. ¿Cómo vivieron el partido? Feliz. La felicidad muy grande. La verdad que es un lucho que el frío que se ha podido en pedir hasta. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ela regaño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ela regaño! ¡Ela regaño!